En la cara, oreja y parte del cabello, resultó herida esta adolescente por una compañera de estudios. Ayer a la tarde, una niña de 11 años la agredió con un gilet, le dieron 100 puntos por dentro y por fuera. El incidente se produjo luego de que salieran del Liceo San José de Mendoza. ¡Que es la justicia! ¡Que es la justicia! No lo revisan, no hay nada, esto es un desorden. Deben revisar la mochila, ver que traen o que no traen, porque eso no puede estar sucediendo. Ya van varios casos de eso, y también puede seguir sucediendo, porque como sucedió ayer con otro, hoy con la mía, también puede suceder con otro más. Ella no puede seguir estudiando aquí, ni ella ni la prima que le dio la gilet para que cortara a mi hija, deben de suspenderla las dos. Aunque el hecho no ocurrió dentro del Liceo, algunas madres denuncian que los niños entran al centro de estudios con distintos tipos de armas, versión desmentida por la dirección de la escuela. Pero aquí no tenemos mayores problemas de casos, que vienen armados y hieren algunos, no. La primera vez matan a un muchacho inocente, porque una niña de 11 años, mira cómo tiene la cara, y eso no puede seguir así. Las autoridades del Liceo negaron además que incidentes de esta naturaleza ocurran con frecuencia. Aunque el hecho no ocurrió dentro del Liceo, la dirección informó que tomará medidas para que este tipo de incidentes no ocurra dentro del plantel. Yopana Núñez, Noticias S&N.